Trabajamos con verduras, tenemos acelga, verdeo, un poco de pimienta, lechuga y también otras cosas más, anquito, la calabaza, el zapallo verde. ¿Pero que participan de esta proveeduría universitaria? Sí, ya varias veces venimos a las ferias, a las ferias cambio, todas las ferias que nos invitan, venimos, si podemos, venimos. ¿Cómo es la respuesta de la gente? ¿Hay muchas personas que consumen la verdura que ustedes producen? Sí, porque es todo así orgánico, no tiene ningún químico, así que todas la compran porque dicen que es más buena, no sé. Por último, Carmen, ¿cómo ven ustedes como productores la realización de este tipo de ferias? Sí, a mí me gustan las ferias, así que cuando puedo vengo, y cuando no puedo viene mi marido y conmigo nada más. Vendemos conservas, dulces, pastofrola. ¿Y cómo trabajan ustedes en la cooperativa para la realización de estos productos? Los realizamos con compañerismo, cada uno somos independientes, si alguien tiene alguna equivocación, se corrige y se vuelve a hacer todo nuevo. ¿Ya han participado otras veces en este tipo de ferias? ¿Cómo es la respuesta de la gente? ¿Se compra mucho? Hasta ahora no hemos tenido críticas, para ellos es un placer que estamos acá. ¿Tienen nuevos proyectos, nuevos emprendimientos? Este año cada vez cada vez sí tengamos nuevos proyectos para hacer.